Buenas tardes por favor ¡Gracias! 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 Ya, ya, ya... Ya, ya, ya... Ya, ya, ya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Aris... 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 Y yo me llamo ya, que tal a ti ya se llama su amigo Y que su que es mi que no puedo ir Y que su que es mi que no puedo ir Y yo me llamo ya, que tal a ti ya se llama su amigo Y que su que es mi que no puedo ir Y que su que es mi que no puedo ir Y yo me llamo ya, que tal a ti ya se llama su amigo